Jajaja and' m'a be' Michael Rue and' a real shit Jajaja Yeah Ahora vengo con los mismos desde cero Guardamos los griffes no entra dinero Por el elevado pasa uno entero Yo tengo dos panas que son de aljetero Quiero una caleta con mucho dinero Lucha por un man, un túnel en el secreto El señor de los cielos lavando el dinero Encima de la torre haciendo juideros Paseando el billete pa' yo hacerme rico Ya que cinco años y me lo ni pico Mocan con los monos y los federicos Con los 11 puestos nunca me los quito Diferente tipo, no tengo todo y todo lo peco Me tiene viendo pajarito la mole y me pone a buñequito El reflejo del role que te deja rico Con lo mío fue que me monté Te montamos con la 23 Tengo el arco pa' disparate Nunca fight si yo te tiré Con lo mío fue que me monté Te montamos con la 23 Tengo el arco pa' disparate Nunca fight si yo te tiré Dime si tú quieres un golpe de dado No me hables de kilos que te lo de grano Tengo mi cocodrilo, te cortas la mano Tú eres doble cara, es oro, no estamos Pal de panas falsos que ya lo quitamos De R de Cali, dinero gastamos Ando con los talleres, toditos son malos Me muevo los verdes, invierto y ganamos Me pongo los 13 y cegu'a quemado Si salgo una rata y tengo que acaso El dólar, cegu'a que hay que pasear Lo que es monediar y tengo que josear Tengo dos camellos que pasan los granos En primera clase nunca de octavo ¿Cómo lo manizas? Aquí te picamos Te pasas de fresco, no puedes contarlo Si no eres leal, no me da la mano Cuando yo corono, paso por el narco Dos putas de Colombia metí en el barro Yo tengo los creepos que te dan pa' abajo Antes de hablar bien, la viven muy pasada Crecí con la don y los rifles en la mano Ustedes de ninguno me dieron la mano A mí me humillaron y me tricelaron Le estoy haciendo un tiempo y no he alejado La dea me busca y yo me le escapo No salgo del vero, nunca fui de sapo La ropa que uso parejo italiana Un día que pasa el flow, lo cambiamos Yo no compro letra pa' zona bajana Yo tengo mi estilo y no voy a cambiarlo Si quieres problemas, mejor mexicano Con lo mío fue que me monté Te monté con la 23 Tengo el arco pa' disparate Nunca fallo si yo te tiré Con lo mío fue que me monté Te monté con la 23 Tengo el arco pa' disparate Nunca fallo si yo te tiré No me demg했습니다 Non signor de alta En la dea isa En el arco pa' fino de la 17 Morando de alta No me demg No me demg No me demg No me demg Gracias.